Música mía Mario значит ehh por 200 200 ¡Gracias! 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 Es criollo de Namiquipa con registro americano Su madre fue muy ligera y campeona ya en Chicago El compa Humero Varela tiene ese alazán dorado Ramón González lo cuida y Chiapas lo ha montado Lo corre siempre en las riendas la cuarta nunca la ha usado Al charol y al ahumado les ganó en trescientas yardas Luego también se quedaron el arriaga y el fantasma Y el centenario quería una tierrita más larga ¡Felio! ¡Vamos! ¡Sontos, notos! ¡Eh, Kerry X! ¡Felio! ¡Retituro! ¡Échételo de frente! ¡Bájame, bájame! ¡Ajotea! ¡Liego! ¡Trajete, patra! ¡Sale! ¡Cerca ya! ¡Cerca ya! ¡Sí! ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Viene usted? ¡Qué buena! ¿Eh? ¡Hola! Cuando cruzó las 300 Blanco de la enanca al pico Y el potro de Namiquipa Destapó aquel palomito Llevaron al centenario A correr a Colorado De la cuadra Sierra Brava Al canelo le aventaron El chasco tuvo su precio A la laza le pagaron Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina